Y ya nos encontramos en el crafting and will link y como pueden ver chicos el skin es diferente Ay muerta ¿Por qué me aparece esta skin? Bueno chicos como pueden ver aquí ya por qué me aparece esta skin si yo no la he cambiado Por algunos tendrían a nosotros que me cambió mi skin pero no importa Lo que voy a hacer aquí es intentar poner mi skin que está justo por aquí y listo A ver ahora vamos a ver si nos carga y listo gente ya tenemos nuestra skin Por fin ya hemos recuperado nuestra skin Ahora chicos lo que vamos a hacer es irnos a... Bueno vamos a ver los ajustes Ok tenemos el de tocar, tenemos esto de aquí La cuenta que aquí aparece mi gamer tag Tenemos esto de aquí En primera persona todo esto de acá Y si listo, oh Y viene esto, esta distancia de la distancia Bueno El de 5 está, el de 6 está recomendado Miren esto, máximo de FPS es experimentar sin límite Y a ver vamos a... O gente no lo bajen a... Bueno, eso se limita está mucho mejor Miren esto, tenemos la música Aquí tenemos los recursos globales A ver lo que poner es... Desactivar Ahí listo Y bueno aquí tenemos este de idioma que es para cambiar nuestro idioma Si ustedes son de otro país recuerden que no pueden cambiar su idioma Y bueno, así se ve el control Ok gente Esto es parecía... Esto es... Esto es... Relativo al Minecraft Así que bueno, voy a usar este Y bueno, al parecer tenemos otro botón que también es... Que no conocemos Que es como el por ejemplo El que aparece en el... En el cuarto Que es el siguiente Que es Noats Aquí vamos a poner esto de aquí No, bueno, ya está Ok gente Ahora estamos en el menú de Minecraft Y bueno Otra bot... Otra bot... What the fuck ¿Por qué? ¿Por qué otra vez mi skin desapareció? Chicos, ¿sí les me explica por qué desaparece mi skin? No volver a mostrar Elegir nuevo aspecto Simplemente nos vamos justo aquí a donde dice... A ver... Justo vamos a este de aquí Y listo gente Ya por fin tenemos mi skin Hacemos así Y listo Ahora sí ya tiene más onda A ver, vamos a hacer el baile Ahí está Ahora sí Se guardó el personaje Miren eso gente Tenemos el Marketplace Que yo nunca había conocido el Marketplace A ver, vamos a regresar Que no me deja que regresa ¿Por qué? A ver, tenemos aquí El botón de los logros Que son las botellas de... La botella de agua Que aparece ahí Pero sí Bueno Aquí tenemos los ajustes Vamos a ver cómo se ven los ajustes Accesibilidad Tenemos esto de acá El... Cómo se juega Tenemos esto de acá Por si no le saben jugar Teclado y ratón El mando El tocar General Cuenta Creador 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 Vídeo Vídeo Bueno, lo voy a poner en primera persona Porque si no tendría sentido Para hacer así lo voy a activar Porque me gusta Me gusta No tiene ninguna suscripción activa Aquí tenemos las suscripciones El sonido La música la tengo activada Pero no entiendo por qué Rayos no me deja Aquí tenemos esto de aquí Que son los... Obtener más bugs Bueno A ver Tenemos esto de acá Que son Datos en caché ¿Qué es esto? Ah, esto es de Cubecraft Mundos Tenemos esto de acá Y el idioma Me parece que aquí tenemos más idiomas No sé Ustedes saben Bueno, ahora vamos a ver Cómo se ve El mail La opción de crear mundo Ahora vamos a ver Cómo se crea un mundo Aquí tenemos Mundos Los mundos Amigos Y servidores Aquí podemos unir Los dos servidores Porque hemos iniciado Aquí tenemos esto De añadir amigos Red A ver Vamos a ver Si hay un amigo Sí ¿Este tiene más dinero? What? ¿Cómo consiguió 93 mil? De esto Resto Correo A ver Vamos a Ok, gente Lo que vamos a hacer Es crear un mundo Y bueno Tenemos esto de acá ¿Vimos personalizados? No A ver Multijugador Tenemos esto de acá Y esto de aquí ¿Qué es esto? Que no sé qué es Y bueno Lo vamos a crear En modo creativo Porque no quiero usarlo En supervivencia Porque si no Eso sería una locura Miren Tenemos que mostrar Coordinadas Esto de acá Radio de degeneración Que no sé ¿Qué es eso? Pero bueno Le vamos a poner Crafting And And Building Ahora sí Vamos a crear el mundo Y listo Miren esto Miren esto, gente Esta es la nostálgica Pantalla de carga Ahora vamos a crear Un mundo de Minecraft Y bueno Ok, gente Miren esto Esto es muy re Esto es mucho más bonito Que el de Crafting and Bullying Tenemos mundos Amigos y servidores Aunque bien esto Se ve mucho más bonito Aún Tenemos estos amigos Unirse a Real Tenemos que ingresar El código De Real Esto Que El enlace de Real Ahora vamos a crear un mundo Ok, aparece esto Antes de Entrar al mundo Vamos a ver Cómo se ve Ok, gente Miren esto Esto es más bonito Esto es más bonito Minecraft Y bueno Aquí tenemos este botón Que es crear En un servidor de Real Que no sirve para nada Tenemos esto De plantillas De semillas Que podemos utilizar A ver Vamos a buscar Stronghold Below Vamos a crear esta semilla Que es una Stronghold Miren esto Esta es la semilla Donde vamos a ir En una Stronghold Vamos a activar Las coordenadas Que no quiero Perderme Miren esto Tenemos Multijugador Trucos Packs de recursos Packs de comportamientos Incluso Experimientos Que no los voy a activar Porque van a dañar Mi juego Y vamos a crear el mundo Ahora mismo 3 a 1 Pum Los fantasmas Son criaturas Muy peligrosas Que aparecen por la noche Procuro dormir Todos los días El horror es más común En los idiomas Del inframundo Y de los páramos Continuar Ahora ya se está creando El mundo Y bueno amigos Estas son las texturas De crafting and building Miren como se ven Los troncos Miren justo Estamos cerca de un bioma De taiga Miren como se ven Los árboles Parece que como Si fuese un pixel O que Miren esto gente Estas son las texturas De crafting and building Miren todos tenemos Estos bloques Aunque la verdad Aunque la verdad No me gustan Para nada Porque no Porque no tendría sentido Que estas texturas Que estas texturas existen A ver Que es esto Devastador Saqueador Fantasma Indicador Ok gente Esto es Un poquito extraño Pero no entiendo Por qué Estas flechas Tienen las texturas Originalas de minecraft Bueno Eso no tendría sentido Porque Bueno Espera Tenemos esto De disco De aquí Esta es la nueva Camesa Que han añadido En esta versión Y bueno Tenemos esto De acá Que bueno Y a ver Vamos a ponernos Gua La gente Miren la pedazo De cuba Que se acaba De generar Aquí Es que No entiendo Desde cuando Pusieron Estas Cuebotas Así que bueno Lo que voy a hacer Ahora Es intentar Poner En el modo Supervivencia Para ver Cómo se ve Un minuto Chicos Alguien me explica Qué ha pasado Con mi skin Chicos No entiendo Por qué Mi skin Desaparece De la nada Por favor Que alguien Me lo explique Ahora mismo Ok gente Miren esto La barra de corazones Y la barra de amnes Son diferentes Aquí podemos Ejecutar Algunos comandos Así que bueno Gente Desde cuando Voy a grabar Vídeos tan largo Así Ay 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 Vamos a poner Heap S Ar Lo voy a poner Diamond 64 Y lo gente Tenemos diamantes De los comandos Así que bueno Lo primero que voy a hacer Es empezar a talar Un árbol Porque bueno Vamos a ver Cómo Cómo funciona Esta Cosa Miren Se puede Craftear Así Aunque lo bueno Es que no dan Nada De lag Escuchar Esa música Es bastante Recordada Saber Bueno Bueno a ver Tenemos esto De acá Que No entiendo De dónde Sacaron esto Y a ver Esto Aquí Tenemos esto De acá Pantalones Y me pongo Y voy a poner Las botas Aunque bueno No entiendo Por qué Cuando las crafteen Me pone La armadura De la nada Mira gente La barra De esto Es muy diferente Vamos a lanzarnos A la hueva 3, 2, 1 Y Chicos Estas son las texturas Actuales De Minecraft Y miren Cómo se ven Los gatos Miren Miren gente Es un gatito ¿Vieron esto? Es muy bonito Es un gatito Chiquitito Bueno Miren esto gente Estas son las texturas Actuales De Minecraft Bueno Ya lo he mencionado Antes Así que bueno Miren esto gente Tenemos armadura De nederite Que Bueno ¿Y la armadura? A ver Tenemos esto De acá Me lo voy a sacar Por aquí Y bueno Vamos a sacar Todo lo necesario Ok gente Miren esto Los corazones Aquí aparecen Abajo Y bueno Tenemos todo esto De acá Si nos comemos Una manzana Y pantalones Nos da Muchos efectos Tenemos aquí Estos los efectos Y bueno Vamos a ponerle un cubo Con un pez globo Esperemos que nos Vamos a Buscar El pez globo Por aquí No tengo un pez globo Ahí está Me dio Me envenenó Me envenenó A ver Aquí tenemos Un pez globo Que nos Intentará Envenenar Miren Tengo un pez globo Me lo voy a comer Me lo voy a comer Miren que me lo comí Miren que me lo comí Bueno A ver Vamos a agarrar Esta agua Y lo que vamos a hacer Es intentar A ver Intercambiar Miren gente Podemos intercambiar Esto se ve Aquí en Minecraft De computadoras Y bueno Vamos a minar Hacia abajo Porque seguro Podríamos encontrar Algo A ver Vamos a ponernos En el modo creativo Aunque bueno Todavía no he probado El cubo de nieve Miren esto gente Me voy congelando Me voy congelando Está súper épico Y bueno Miren Miren gente Los corazones Se vuelven Azules Digo celestes Y bueno Ahora me voy a poner En modo creativo Porque Me cansé de estar En supervivencia Otra vez En serio Otra vez Otra vez ¿Cuál Cúo le puse otro? A ver Vamos a intentar Minas debajo Porque seguro Yo puse una stronghold Ahí Y que aquí Debería haber Una stronghold Si o si O si no O si no Moriremos Para siempre Bueno Vamos a mirar Hacia abajo Hasta encontrarlo Ah Pensé que era La de ello De piedra Que aparecía Siempre en la stronghold No Todavía no hemos visto Nada Así que Bueno Tocará Bajar Hasta encontrarlo Eh Estamos en la capa De disc blade Así que Debería estar Por aquí Ah Pensé que era Piedra O sea Que aparecían Las Estas cosas Que aquí Bueno Estoy mirando Muchísimo Hacia abajo Porque no Encuentro La stronghold A ver A ver Un momento La de ello De piedra A ver Un momento Había algo Aquí No lo hayan A todavía Estoy siguiendo Bajando Pero no Encuentro La stronghold Qué barbaridad Es esta Ay Ay Dios Mío Lleguemos Hasta la pedra Aquí no Encontramos Nada Estamos Muertos Ay Diosito ¿Por qué? ¿Por qué Me chafaste? Y bueno Miren esto Es súper Típico No Me estoy Mariendo Me estoy Mariendo A ver No me deja Comer Por alguna Tenía razón A ver Debemos tener Veneno Por el Para que así Nos dé Como A ver Un momento Podré cocinar Esto No Todavía No No se puede Cocinar ¿Por qué Me está matando? Ahora Si ya me mata Porque Miren lo gente La armadura Está un poco cheta Bueno chicos Mientras Mientras el veneno Me está atacando Quería decirles Esto Si les gusta El crafting and building Recuerden que tienen que dejar Su hermoso me gusta Y si les gusta El minecraft Recuerden que tienen Que suscribirse Bueno A ver Otra vez Para los que no me entienden Si les gusta Crafting and building Denle Like Y si les gusta El minecraft Original Suscríbanse Eso Eso Solo Le estoy pidiendo Viene gente Un oso Porlar Bueno Pero Espero que les haya gustado Muchísimo No El oso Porlar Me persigue Pero Yo no Le pegué Ay No me va a perseguir Me va a perseguir Pero Pero si yo no Pero si yo no tengo Nada que envenene No 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 Que es que Me sigue persiguiendo Esta Esta cosa A ver Un momento Esto con esto No 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 Por favor Por favor Por favor Me como Me como Me como Me mareo Me mareo Me mareo Por favor Bueno Chicas Espero que les haya gustado Muchísimo Y nos vemos En el siguiente video Bye Bye